Hola, buenos días y estamos con Liz Gaitán. ¿Cómo estamos Liz? Muy bien. Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindiva Ventureros. Yo soy Alejandro Salazar. Cámaras, un chequeo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos listos? ¡Adiós! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Radio 7 Radio 8 Radio 9 Quien v及 Daisy Co. Radio 8 Radio 8 que cuando se vienen las turbulencias y se transcurrían las turbulencias que tu ves ayer se bajan si tu ves ayer se bajan ahí no vas a hacer mucha velocidad, manos arriba vamos a llevar un poquito el cuerpo a la derecha se trata más de un pico hasta ahí no vas a hacer eso sube lentamente las dos manos, arriba las dos, arriba 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 bajas las dos un poquito a función ahí no vas a hacer la depresión te vas a hacer la depresión mantienes ahí, sin manos arriba ahí está Alice jajaja que tal esa manejadita genial manos arriba